¿Pero cuándo entendiste eso? Porque eso no todo el mundo lo entiende y a veces pasa tiempo en poder captarlo, ¿no? El tema de decir, ok, este sencillo no lo fue tan bien y tengo que seguir. Hoy ya lo entiendes, ¿no? O sea, hoy me queda claro. De verdad, de verdad, de verdad que lo haya aprendido, así que de verdad te diga que siento que si me genera ansiedad me genera un 1% después de la cuarentena. Ok. Lo empecé a aprender, me acuerdo, con una canción que se llama Nada ha cambiado. Ajá, sí. Porque yo sentía que esa canción era un palazo, palazo, palazo de la vida. Me encanta, en realidad todavía lo siento, o sea, porque no haya tenido los números, digamos, de mis... Es una canción de 100 millones igual, es una canción que le fue súper bien, o sea, no me quejo, pero que no tenga el número de mis palos, 1.000 millones, 800, 700 millones. Pero en realidad cuando yo la saqué, ¡pum! Yo tiro la canción, bro. Pasa una semana y la canción no estalla. Pasa dos semanas, no estalla. Pasa el mes, no estalló. Y yo dije, pucha, y con esa me di duro, bro. O sea, yo mismo, yo era como, pita sea, pero ¿por qué? Y además, si recuerdo la discada, te decía que esa no era la que querían publicar, ¿no? O sea, entonces todavía era un doble de decir, yo la escogí y yo la embarré, ¿y qué le doy? Pues... Exacto, literal, era contra mí mismo, dándome látigo, pucha, ¿pero qué? ¿Pero por qué? Y me pasó algo bien charro con esa canción, porque después ya, así, hace como que un año, o sea, después del tiempo, dos años después de haberla sacado, ahí me coge Enrique Santos, ¿sabes quién es? No. Enrique, Enrique es un entrevistador muy importante de Miami, Enrique Santos, un comunicador, él trabaja en AIG Radio allá, y coge Enrique y me dice en una entrevista, así bien random, como que, ¿sabes qué canción tuya? Yo la tengo así en mi playlist diaria, o sea, la escucho, literal, la escucho así solo, como que cuando estoy poniendo música, nada, cambiaba, y yo, oh, mira tú, qué curioso, ¿sabes lo entienden? Entonces, sí, bueno, resumiéndote, yo te dije que yo hablo mucho, resumiéndote, entonces, sí, bro, con esa canción, siento que como que en realidad empecé a aprenderlo, pero que de verdad ya como que, que sea como a la pinga, brother, no me importa, si esto es lo que yo quiero sacar y no me importa, ¿sabes lo entiendes? De la cuarentena. Ok. Quiero que mientras se pueda, quiero que mientras se pueda, no querían que saliera, por ejemplo. Ok, ok, ok. ¿Y luego? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no querían que saliera? Me acuerdo, cuando yo me decía, no, no, esa no, esa no, esa no, esa no, yo le decía, es así, es así, es así. Porque yo me acuerdo que cuando yo iba a sacar la canción, yo había parado a sacar música un año completo. Yo hubo un año, el primer año de pandemia, yo no saqué música. Me quedé, entonces, si tú te pones a buscar, en realidad hay un año en blanco en la carrera de Manuel, que es ese. Ok. Por, por muchas cosas, como que en realidad yo no estaba preparado para ese cerrón que nos metieron, no tenía proyectos en realidad organizados, armados. A mí no me gusta tirar música, así como sin video, así, a mí me gusta darle el cariño, darle el momento, así todo, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, no tenía nada preparado. Pero tenías música ya grabada. Sí, es que en realidad el álbum estaba literalmente terminado, pero faltaban cosas, bro. Por ejemplo, es que la primera canción que iba a salir de Dopamina, que es ese álbum, era la nota. Y nos tocó cancelar el video cuatro veces. Estuvo buenísimo lo que hiciste con eso, estuvo buenísimo lo que hiciste con eso. Y yo era con ganas de arrancarme el pelo porque yo llevaba un año sin sacar música. Bien ansioso, obviamente, porque yo decía, parce, llevo un año sin tirarle música a mi público. O sea, yo tengo de verdad ya que sacar algo, tengo que sacar algo porque es que no se trata de eso, ¿sí me entiendes? Y montamos el proyecto de Quieren, mientras se fue así literal, pan, pan. Yo estaba escuchando la música y dije, esta es la canción, esta es la canción. Esta canción habla literalmente de todo lo que está pasando en este momento. Y esta canción es literal lo que yo quisiera, lo que yo quiero sentir en este momento. Montamos el video bien literal con Jay, que está aquí atrás de la cama. Yo lo llamé y le dije, Jay, eso fue como a las once de la noche, ¿te acuerdas? Como a las once de la noche yo lo llamé y le dije, Jay, búscate todos los videos que tengas míos, pero fuera del artisteo, como decimos nosotros. Detrás de cámaras. Exacto, más como mi familia, mis amigos, parches así, más que tú hayas estado conmigo que son personales. Y monté un video en mi Instagram y en Facebook diciendo que no hay toda la gente que me sigue. Quiero hacer un video y quiero que aparezcan. Mándenme el video que ustedes quieran, con las personas que ustedes quieran. Lo que necesito son imágenes reales con personas que ustedes de verdad aprecien bastante. Y quiero que eso les quede de memoria para el resto de la vida en un video oficial mío. Parche, empiezan a mandar videos. ¡Ta, ta, ta, ta! En tres días teníamos el video hecho. ¡Ta, ta, listo! ¡Hágale! Uno, saque esa vuelta. Ok. Y sacamos esa canción que, bueno, fue una excitada centralidad y fue una canción muy bonita en mi católica. A ver, quiero desmenuzar para las cosas de ahí. Número uno, ¿cuántos videos te llegan de una solicitud así a tu público? ¿Y cómo manejas el tema de los releases o de decir, oye, bueno, me lo mandaste el video? Nos tocaba pedirlo, nos tocaba pedirlo, literal. Nos tocaba pedirlo en cuanto mandaban el video. Pues, parce, en realidad como que ya eso no era yo todo el tiempo ahí respondiendo. Sino que era una persona del equipo, literal, como que se contactaba por correo con las personas. Les mandaba el contrato, el release. ¡Para, necesitamos que firmes esto para que no haya ningún inconveniente! ¡Ta, suerte! ¡Listo! ¡Vamos! Me imagino que debe ser una cosa compleja y... Sí, eso fue un trabajito serio, la verdad.